A todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando Sergio el Bailador Porque tiene gracia para moverse con sabor Y a ellas les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador El Palafama y el San Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador Bailar jalao le gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Y mete a los bailes, bote ya se vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado pero de a montón Y es enamorado el tipo A todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando Sergio el Bailador Porque tiene gracia para moverse con sabor Y a ellas les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador El Palafama y el San Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador Bailar jalao, me gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Y mete a los bailes, bote ya se vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado pero de a montón Y es enamorado pero de a montón